Comer marisco en plena Navidad suele salir muy caro, por eso algunos expertos nos enseñan los trucos para que nos salga un poco más económico. Eva Conde Corbal, ¿en qué consisten? Pues ante esa imparable subida del precio del marisco a la que os referís ahora de cara a la Navidad, son muchas las familias que deciden comprar ahora un poco más barato y congelarlo para dentro de dos semanas, para disfrutar en esas fechas. Pero cuidado, porque para congelar el marisco hay que saber muy bien cómo hacerlo y para eso vamos a hablar con Maribel Rodríguez. Maribel fue mariscadora y además diriges la cocina en estas fiestas del marisco que lleváis celebrando 32 años aquí en Obarqueiro. Maribel, ¿cuáles son esos trucos para congelar el marisco? Porque no se congela de la misma forma todo. El marisco para congelar, por ejemplo, la almeja, se debe de hacer, cocinar y congelar, porque entonces está bien. Cocinada en su salsa. En su salsa, que puedes abrirla y hacerle la salsa después, pero se debe de hacer así. Y la nécora, pues cocerla también, la nécora se debe de cocer, si están vivas, en agua fría y se van cociendo y se congelan. Cuando la quieres quitar, la metes congelada en una olla con agua fría, se va calentando y ya está perfecta. Maribel, ¿y usted es de marisco congelado o marisco fresco? Hombre fresco, que quieras que te diga. Yo lo como fresquito. Para eso lo cojo y he hecho muchos años. Así estoy ahora. Muchas gracias Maribel. Pues ya lo ven, estos son algunos de los trucos para que ustedes puedan congelar el marisco sin que pierda calidad dentro de dos semanas. Gracias. Gracias.